Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 20 meses. Exigimos la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Y antes de iniciar este programa, queremos sumarnos al repudio nacional y expresar nuestra solidaridad con la comerciante Tania Solís, agredida, perseguida y asaltada por la Policía Nacional a quien le fue arrebatada la bandera nacional, un símbolo patrio, un símbolo de libertad, un símbolo que debe ondear en estas fiestas patrias de septiembre, pero está siendo perseguida por esta dictadura. Esta noche tendremos una entrevista con la doctora Antonia Burrejola, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua, sobre la crisis que ha estallado en esa institución. Le preguntamos qué significa la decisión del secretario general de la OEDA, Luis Almagro, de negarse a prorrogar el mandato del secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, que fue reelecto en enero de este año. Y además, cuáles son las consecuencias para la defensa de los derechos humanos en América Latina y, en particular, para la credibilidad de la OEDA de que se lesione el principio de independencia y autonomía de la CIDH. Tendremos una entrevista con la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields, quien está enfrentando un juicio por presuntas injurias y calumnias incoado por funcionarios públicos por divulgar una denuncia de corrupción pública en el medio de comunicación. Les presentaremos un reportaje sobre la historia de la Sazón Nica, el programa de María Esther López, conocida como la reina del sabor nicaragüense, y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. En la víspera de las fiestas patrias de septiembre próximo, la policía agredió a una ciudadana y la despojó de un rollo de banderas de Nicaragua. El video que circula en redes sociales fue grabado en una ferretería de San Carlos, Río San Juan, según medios locales. La policía de Nicaragua reprimió letalmente las manifestaciones ciudadanas antigubernamentales desde abril de 2018 y fue sancionada por Estados Unidos por cometer graves abusos de derechos humanos. La institución leal al presidente Daniel Ortega se encarga de reprimir y asediar cualquier acto de disidencia en el país, ha decomisado banderas azul y blanco y detenido a ciudadanos que la sondean. La bandera de Nicaragua se convirtió, a raíz de la rebelión cívica de abril de 2018, en el principal símbolo de protesta de quienes buscan la salida de Daniel Ortega del poder. En Nicaragua hay 10.196 personas contagiadas de coronavirus hasta el 10 de agosto, según la base de datos del Ministerio de Salud, filtrada por Anonymous y analizada por el doctor Jorge Iván Miranda. Según los análisis de los datos, las autoridades practican 806 exámenes semanalmente, con un índice de positividad del 31.87% en ese periodo y un 59.1% global desde el inicio de la pandemia. En Nicaragua, el gobierno Ortega Murillo no revela cifras de pruebas de COVID-19 realizadas, pero los datos filtrados permiten calcular que el MinSA habría realizado 18.861 tests, lo que equivaldría a un 0.28% de la población. De acuerdo con los datos, se podría proyectar que en el país hay más de 100.000 personas contagiadas, incluyendo personas asintomáticas o con síntomas leves. Lea más en la nota de nuestra colega Kaylin Romero. Cristian Meneses Machado y Jader González Celedón, capturados por el Ejército el 15 de agosto pasado en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, fueron acusados de crimen organizado, robo agravado, tráfico de estupefacientes y tráfico, uso y tenencia ilegal de armas. Ambos detenidos se encontraban exiliados en Costa Rica tras la represión de las protestas masivas en contra del régimen Ortega Murillo, que estallaron en abril de 2018, e intentaban regresar a Nicaragua cuando fueron detenidos por militares. Durante diez días, las autoridades no dieron cuenta de la detención de Meneses y González, y sus abogados defensores denunciaron que ambos fueron golpeados y se encuentran aislados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Meneses participó activamente en las protestas contra el gobierno, mientras que González fue policía por cuatro años, pero se rehusó a reintegrarse a la institución. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy, y ahora nos comunicamos hasta Santiago, Chile, con la jurista Antonia Urrejola, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua, para conocer qué es lo que está en juego en la crisis entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que reclama autonomía e independencia, ante la destitución de su secretario ejecutivo, Pablo Abrao, por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Doctora, la crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estalló, al menos públicamente, el 15 de agosto, el último día del contrato del secretario ejecutivo Pablo Abrao, cuando se conoció que el secretario general Almagro dijo que no lo iba a renovar. Pero Abrao fue electo por la serie de H desde el mes de enero, fue reelecto. ¿Qué pasó en estos seis meses en que supongo que se gestó esta crisis y por qué no se pudo evitar este desenlace? Bueno, nosotros efectivamente le renovamos el mandato al secretario en enero y precisamente hicimos esa renovación porque si no le renovábamos el mandato era necesario llamar un concurso público para designar un nuevo secretario ejecutivo y eso toma varios meses y por eso nosotros con tanta anticipación discutimos internamente si le renovábamos o no el mandato y la Comisión de manera unánime determinó que la confianza en Pablo y renovamos su mandato, sacamos un comunicado público y además se lo comunicamos al secretario general. De ahí en adelante nunca hubo un cuestionamiento respecto de esa renovación ni formal, respuesta a la comunicación que le enviamos al secretario general, ni informal a través de diversas reuniones que ha tenido tanto el Pleno como la Junta Directiva con el secretario Almagro. En ningún momento fue cuestionada esa renovación por ningún Estado ni por el secretario general, insisto, ni siquiera informalmente y luego a los pocos días de la no renovación, como nos dimos cuenta que su contrato no se renovaba, el presidente de la Comisión empezó a tomar contacto con el secretario general para ver qué pasaba, no recibí una respuesta hasta que el último día del mandato recibimos una respuesta por escrito donde se nos comunicó la decisión de no renovárselo. La Comisión sostiene que la no renovación del mandato del secretario ejecutivo Pablo Abrago es un atentado a la autonomía y a la independencia de la CIDH. ¿Qué consecuencias tendría para una organización como esta la pérdida de su independencia? Bueno, obviamente la autonomía e independencia de la Comisión es fundamental para nuestro rol. Nosotros tenemos una función principal que es el monitoreo de la situación de derechos humanos en los países. También conocemos denuncias de violación a los derechos humanos y tenemos casos. Y obviamente la independencia nuestra es fundamental para poder determinar si hubo violaciones o no a los derechos humanos sin presión de los Estados. Porque las denuncias nuestras y los casos que nosotros tenemos son respecto de responsabilidad de los Estados. En la medida que nosotros no tengamos la divina independencia y autonomía para investigar y denunciar las distintas violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados, obviamente es gravísimo para nuestra función. Nosotros debemos trabajar sin presiones, debemos trabajar con autonomía. Y el rol del secretario ejecutivo es fundamental. ¿Por qué? Porque los comisionados y comisionadas, que somos siete, no estamos en Washington, D.C. Estamos en nuestros países, viajamos, no estamos ahí. Nuestro principal agente de confianza es el secretario ejecutivo. Él es quien cumple todas nuestras instrucciones. Él es quien cumple nuestras instrucciones sobre monitoreo, sobre los comunicados de prensa, sobre los Twitter, como también nuestras decisiones respecto de los casos que vamos conociendo. Es fundamental que él actúe de manera independiente y que sea de nuestra confianza para que cumpla las instrucciones como corresponde. Por lo tanto, lógicamente, el que la Comisión no pueda nombrar a un funcionario de confianza como lo es Pablo Abrao, va absolutamente contra nuestra independencia de autonomía, porque es una injerencia de los Estados y del secretario general si ellos eligieran al secretario ejecutivo. Nosotros tenemos reuniones con Pablo Abrao muy complejas, bajo reserva y confidencialidad. Hablamos de muchos temas que involucran a los Estados, involucran también a las víctimas y usted comprenderá que quien está con nosotros en esas reuniones, que el secretario ejecutivo debe tener toda nuestra confianza porque son temas muy delicados los que tratamos. En países como Nicaragua, por ejemplo, donde la Comisión, a través del informe que hizo después de las violaciones a derechos humanos en 2018, posteriormente los informes del MECENI y en diciembre de ese año el DGA, tuvieron tanta relevancia para este país para documentar las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Hay preocupación de que esta crisis y que el veto al funcionamiento de la CIDH pueda afectar la credibilidad y el alcance de lo que la Comisión de Derechos Humanos ha hecho para Nicaragua. ¿De qué manera puede esto tener esa repercusión? Bueno, me parece que efectivamente es una de nuestras preocupaciones, no solo respecto a Nicaragua. Ustedes vieron en Nicaragua el liderazgo de Pablo Abrao. Yo soy relatora en Nicaragua, pero yo no habría podido hacer todo el trabajo que yo he hecho con Nicaragua sin el liderazgo y el acompañamiento, la comprensión y la complicidad, voy a decirlo así, de Pablo Abrao. Con Pablo Abrao generamos un equipo, logramos actuar con autonomía. ¿Usted se imagina si el secretario ejecutivo fuera de confianza a los estados? ¿Qué hubiese pasado con Nicaragua si Pablo fuese presionado por parte de los estados, del propio estado nicaragüense, cuando en ese momento lo que estábamos enfrentando era al estado de Nicaragua y al gobierno de Nicaragua? Precisamente el caso de Nicaragua demuestra la importancia de que el secretario ejecutivo tenga autonomía. Pablo fue, creo yo, uno de los ejes centrales en la labor de la comisión en Nicaragua, fue el motor, y lo digo yo como relatora de Nicaragua, fue el motor, fue quien se le ocurrió, y tengo que decirlo, Pablo es una persona muy creativa, además, él fue el que se le ocurrió la necesidad de crear un mecanismo de seguimiento para Nicaragua, que ha cumplido en un rol fundamental, él fue quien le propuso a la comisión y al secretario general la creación del GIEI, y todo esto porque Pablo no solo tiene una capacidad intelectual y de conocimiento de los derechos humanos, sino que tiene una calidad moral, una independencia para decidir, y además una estrategia y una mirada a mediano y largo plazo, que es fundamental también para guiar la labor de la comisión. Y el caso de Nicaragua es un ejemplo fundamental y preciso sobre el rol de Pablo. Esta norma que define la autonomía de la comisión, que la comisión elige al secretario ejecutivo y el secretario general de la OEA, pues tiene la potestad de ratificar ese nombramiento, ¿puede el secretario general objetarlo, como está planteando Almagro en este momento? ¿Esto es una regla no escrita o eso está dentro de los estatutos de la comisión? Hay dos cosas. La regla, primero hubo una regla no escrita, que siempre el secretario ejecutivo ha sido de confianza a la comisión, siempre ha sido la práctica durante todos estos años respecto a la comisión, pero hasta alrededor de 10 o 12 años atrás, el secretario general de la época, el secretario Insulza, fue quien determinó que a él no le parecía que no hubiese una norma escrita sobre cómo se nombraba al secretario ejecutivo y se renovaba el mandato. El estatuto de la comisión, que el estatuto es aprobado por la Asamblea General de la OEA, establece que el secretario ejecutivo es designado por el secretario general en consulta y subrayó esto con la comisión interamericana y dice además que el secretario general puede separarlo de su cargo previa consulta con la comisión interamericana de derechos humanos. Eso dice el estatuto. En la crisis que hubo del sistema interamericano hace 10, 11 años atrás, este fue un tema que se discutió enormemente entre el secretario general de la época, los estados y los distintos usuarios del sistema y fue ahí que se acordó, insisto, entre los distintos actores de establecer en el reglamento de la comisión, que el estatuto establece que el reglamento de la comisión va a precisar un conjunto de materias, ahí es donde se precisó esta norma que yo le acabo de señalar. Y ahí lo que se establece primero es que la comisión tiene que llamar a un concurso público, dar transparencia, etcétera, para nombrar al secretario ejecutivo y dice que una vez que hace todo este proceso de nombramiento, elige a un secretario ejecutivo y luego se lo envía al secretario general para su designación. Y luego dice que la comisión podrá renovar el mandato de ese secretario ejecutivo por una sola vez. ¿Por qué subrayo esto? Porque aquí no estamos ante un concurso de un nuevo secretario ejecutivo donde se le hace un concurso, se le envía al secretario general y el secretario general lo designa. Aquí estamos ante una renovación del mandato de un secretario que ya estaba nombrado por la comisión de acuerdo al procedimiento. Por lo tanto, esa renovación del mandato es facultad exclusiva y autónoma de la comisión interamericana y nosotros simplemente lo que tiene que hacer el secretario general es renovar el contrato. Es un tema administrativo, pero aquí hay una renovación de un mandato y es claro en el reglamento. El secretario Almagro alega que no renueva el mandato y el contrato porque hay decenas de casos de denuncias contra el secretario ejecutivo que fueron presentados ante el ombudsman de la OEA y entiendo que están recogidas en un documento que se presentó unos días antes del vencimiento del contrato. ¿Cuál es la naturaleza de estas denuncias? ¿Son denuncias de tipo político, económico, de abuso, de qué tipo contra el secretario ejecutivo hablado? A ver, yo creo que es importante, y perdona, voy a hacer una respuesta un poco larga, pero yo creo que es importante entender el contexto. Durante el año pasado, efectivamente, la oficina de la Ombudsperson habría recibido diversas personas con distintas denuncias, reclamos, quejas, etcétera. Ella se lo hizo saber al secretario ejecutivo y al equipo directivo de la secretaría ejecutiva, quien a su vez informó a la junta directiva, yo era parte de la junta directiva el año pasado, sobre esta situación. A partir de eso se inició un largo proceso de diálogo con la Ombudsperson, con la asociación de personal y con el propio secretario general sobre las distintas quejas, denuncias, etcétera. Se hizo un proceso largo de diálogo. La propia junta directiva se reunió varias veces con la Ombudsperson porque obviamente nos dimos cuenta que era preocupante y había que atender la situación. La Ombudsperson fue además recibida por el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algún momento. Nosotros conversamos este tema con el secretario general. Quiero recalcar un tema. La Ombudsperson tiene la facultad, cierto, de identificar si existen problemas laborales al interior de la OEA, tiene que identificar esos problemas laborales y actúa como una amigable componedora y puede hacer sugerencias. Eso fue el proceso del año pasado. Ella hizo sugerencias y recomendaciones. Esas sugerencias y recomendaciones fueron implementadas por la Secretaría Ejecutiva al interior de la Comisión Interamericana y nosotros como comisión quedamos contentos con eso. Entendimos de las conversaciones con la oficina Ombudsperson que todo eso estaba resuelto y este año nunca más existió nada respecto a la Ombudsperson. Entendíamos que todo eso era un tema del año pasado en que se implementaron las recomendaciones. Pues resulta que a pocos días de la no renovación del mandato de Pablo, la Ombudsperson envió su informe del año pasado, quiero insistir, nueve meses después, envió su informe al secretario general y al pleno de la comisión. Ese informe también es preciso señalar que habla de las distintas situaciones de ambiente laboral, habla y hace referencia a supuestas denuncias de acoso laboral, irregularidades administrativas, pero no hay una precisión de cuántas denuncias hay, no hay una precisión contra quién son las denuncias y esto también es muy importante. Ella habla de un conflicto laboral complejo, de quejas, de problemas administrativos, de concursos que no fueron como correspondían, habla de situaciones generales, pero en ningún momento habla de que hay tantas denuncias contra el secretario ejecutivo. Entonces nosotros como comisión no sabemos, no sabemos cuántas denuncias hay y si son contra el secretario ejecutivo u otros funcionarios de la comisión interamericana. Es importante establecer que el código de ética de la oficina, la Ombudsperson, le indica que si ella recibe información que le resulta plausible, ella tiene la obligación de denunciar esos hechos a las distintas instancias de la OEA, entre los cuales está la inspección general, el inspector general, la dirección de recursos humanos, hay distintas instancias que ella debe hacer las denuncias concretas. Estamos en agosto, ella hizo todo este trabajo el año pasado, hasta la fecha no hay ningún funcionario, ni el secretario Abrao, ni ningún otro funcionario de la comisión interamericana que haya recibido una notificación de una denuncia por una investigación por supuestas irregularidades. Esa es la situación. Entonces además sobre ese tema nuestra queja es, primero se le está sancionando al secretario Abrao, no renovando en el mandato, sin haber habido ninguna investigación sobre denuncias que desconocemos. Yo no sé si son denuncias contra el secretario Abrao, insisto, u otros funcionarios de la Secretaría General, no sabemos el carácter de esas denuncias ni la gravedad de esas denuncias. Entonces nuestro reclamo es que de acuerdo a nuestra autonomía, el secretario Abrao debe ser renovado en el mandato y luego si hay denuncias contra él u otros funcionarios, esas denuncias deben ser investigadas y una vez que han sido investigadas y se establecen presuntas responsabilidades, la comisión determinará si el secretario Abrao u otros funcionarios son dignos de la confianza de la comisión. Pero eso es lo esencial. Aquí no ha habido ninguna investigación de que nosotros sepamos ni de que el secretario sepa, porque él no ha sido notificado de ningún proceso en su contra. Si no hay un problema administrativo documentado, ¿cuál es el fondo de esta crisis? ¿Es una decisión política del secretario Abrao, Almagro? Y le pregunto esto porque el secretario Almagro siempre ha expuesto, lo hemos visto en las sesiones de la OEA reivindicando la autonomía de la comisión, o es que acaso hay presiones de gobiernos que tienen estados, que tienen cierto peso en la OEA para despojar a la comisión de su autonomía y sacar del juego al secretario ejecutivo Abrao. Nosotros entendemos que hay una decisión política para sacar al secretario Abrao. Las razones, si son presiones de los estados u otras, yo no voy a interpretar las razones, pero claramente si hay un informe de la Ombudsperson que llega nueve meses después, insisto, nueve meses después, si el secretario Abrao fue renovado en su mandato en enero, han pasado seis meses, si efectivamente hay denuncias tan graves contra Pablo Abrao, si nosotros tenemos una relación permanente con el secretario general, lo mínimo, ¿cierto?, es que antes de llegar a la situación que estamos hoy, se nos hubiese informado de denuncias específicas, resguardándola, obviamente, la confidencialidad de las supuestas víctimas, y si hubiesen iniciado investigaciones, esa es nuestra queja. Si nada de eso se hizo, si el informe de la Ombudsperson se demoró nueve meses en llegar, y llega a los pocos días de la renovación del mandato, si a nosotros se nos comunica la no renovación el mismo día que expira su contrato, obviamente a nosotros nos parece que aquí lo que hay es un ataque a la autonomía e independencia de la comisión, y claramente ese es el tema, puesto que si fuese un tema administrativo y de personal, han pasado todos los meses que yo les he señalado para poder atenderlo, resolverlo, y en su caso la comisión, en virtud de su autonomía y su independencia, tomar una decisión de no renovar el mandato a Pablo Abrao. Existió la posibilidad de haberlo hecho, no se hizo, nosotros intentamos antes de salir públicamente resolverlo de la mejor manera posible, pues entendemos que salir públicamente nos pone en una esfera pública que no queremos, nos pone en un debate público que no queremos con el secretario general, lo que nosotros queremos es un diálogo, lo que nosotros queremos es la renovación del mandato del secretario ejecutivo y que las supuestas denuncias, que desconocemos, insisto, sean investigadas. Y una vez investigada, la comisión, por su autonomía, determinará la situación del secretario Abrao, pero no podemos determinar esa situación y para nosotros el secretario Abrao ha cumplido una función determinante en nuestro trabajo y es fundamental que él siga, porque ha cumplido una gran función. Y entendemos, por lo tanto, que todo este contexto que yo le explico es una decisión política y de interferencia en la comisión. Quiero señalar algo, hay un informe jurídico en el cual el secretario general nos dice que el reglamento no es vinculante para el secretario general. El reglamento de la comisión no le es vinculante. El reglamento de la comisión interamericana no solo regula el nombramiento del secretario ejecutivo, regula el sistema de peticiones y casos, los plazos, regula las medidas cautelares, regula un conjunto de materias que son fundamentales también para la función de la comisión. Por lo tanto, no es menor decir que el reglamento no es vinculante, porque no solo produce efectos respecto al nombramiento del secretario. Entonces, no solamente se está alegando que estas denuncias y asuntos administrativos, sino que hay un planteamiento de fondo del secretario general en relación a que si está o no obligado a renovar el mandato de acuerdo a lo que dicen los estatutos de la comisión. El comunicado de la comisión interamericana y, por el otro lado, el que emitió el secretario Almagro, ambos terminan hablando de que están interesados en un diálogo. Usted acaba de mencionar la palabra diálogo. ¿Esta situación es un caso cerrado? ¿Hay espacio para el diálogo o tendrá la repercusión que ya se está previendo para todo el continente americano de deterioro de esta institución que vigila y que investiga las violaciones a derechos humanos? Nosotros, tal como estuvimos en los últimos diez días desde la no renovación del mandato, hemos buscado todas las instancias de diálogo posible y de soluciones posibles. Seguimos abiertos a buscar distintas alternativas de diálogo, pero todo el diálogo tiene que ser sobre la base de la independencia y autonomía de la comisión. Y entendemos que la renovación del mandato del secretario ejecutivo es un elemento fundamental para el respeto a la autonomía e independencia de la comisión. La comisión no solo renovó su confianza en el secretario Abrao en enero de este año, sino en este conflicto volvimos a renovar nuestra confianza en él. Sí, entendiendo la necesidad fundamental por la transparencia y la fortaleza de la comisión de que las denuncias que existan sean investigadas y se sancionen a los responsables, sea el secretario ejecutivo o sea otro funcionario de la comisión. Y si producto de esas investigaciones nosotros determinamos que el secretario no merece nuestra confianza, obviamente determinaremos aquello y pondremos término a la renovación de su mandato, pero para eso necesitamos que esas denuncias sean investigadas como corresponde con imparcialidad y debido proceso. Aquí no ha habido ninguna investigación ni debido proceso. Y aquí es lo otro impactante. Nosotros como comisión estamos permanentemente denunciando a los estados en distintos casos disciplinarios y respecto a los operadores de justicia cuando ellos son relevados de sus puestos a través de procesos, supuestos procesos y sanciones administrativas. Y precisamente lo que siempre hemos exigido es el principio de la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Aquí se está sancionando de facto al secretario ejecutivo sin ningún debido proceso y se está poniendo en duda la presunción de inocencia. Y eso va contrario a todos los estándares interamericanos que nosotros le exigimos a los estados. Por lo tanto usted comprenderá que también se lo exigimos al secretario general. Lo que está diciendo usted es que la actuación del secretario general prácticamente está liquidando la autoridad moral o la credibilidad de la OEA para hacer valer los principios de la misma Carta Interamericana y los principios de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros entendemos efectivamente no puede haber la no renovación del mandato de Pablo Abrao en la práctica, ¿cierto? De facto es una sanción. Es una sanción administrativa al secretario. Es una sanción administrativa cuando no ha habido ningún proceso respecto de las denuncias, alegadas denuncias que no sabemos cuáles son y se le está sancionando sin un proceso debido y sin el derecho a defensa del secretario. Y eso es un principio básico que se le exige a todos los estados y es un estándar interamericano. Y eso es lo que nosotros le hemos señalado al secretario, al secretario general. Se le renueva el mandato de la comisión del secretario ejecutivo de acuerdo al estatuto y al reglamento, se le inician las investigaciones correspondientes de acuerdo a un debido proceso, transparencia y el derecho a defensa. Y una vez que eso termine, nosotros tomaremos las decisiones que debemos tomar más allá de las sanciones disciplinarias que corresponde tomar de acuerdo a las normas de la OEA en estas materias. Pero respecto a la comisión, nosotros también determinaremos si el secretario Abrao u otro funcionario, insisto, porque no sabemos si todas estas denuncias contra él merecen la confianza de la comisión o no. Para la comisión es fundamental, si nosotros pasamos exigiendo el debido proceso y el principio de inocencia a los estados y hemos hecho millones de informes de fondo en la materia y la Corte Interamericana ha sancionado a los estados en este tema, para nosotros obviamente es fundamental que un funcionario de la comisión también se le apliquen estos principios. Y eso es lo que estamos exigiendo. Pero para ello se requiere renovar el mandato de Pablo. No sancionarlo previamente. Con una sanción él es desligado administrativamente y por lo tanto ya se le sancionó sin un debido proceso. En este momento la silla del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana está vacante. No. Para la Comisión Interamericana, Pablo Abrao sigue siendo el secretario ejecutivo de la comisión. Pablo Abrao tiene la confianza de la comisión. Nosotros renovamos el mandato en enero y hemos ratificado la confianza en Pablo Abrao esta semana. Sin perjuicio de lo anterior, obviamente hay cosas administrativas, tienen que haber firmas administrativas y nosotros no queremos comprometer obviamente la credibilidad de la comisión ni irregularidades administrativas. Por lo tanto, hemos nombrado mientras tanto, como subrogante para todo el tema administrativo, a la secretaria adjunta, María Claudia Pulido, para que haga una firma de acuerdo a la ley. Porque hay un limbo jurídico. Pero quiero insistir, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue siendo Pablo Abrao. La Asamblea General de Loeda, los estados, ¿pueden actuar en esta crisis, en este sisma? ¿Pueden convertirse en una especie de instancia de decisión, de apelación? Efectivamente, y así lo esperamos. Nosotros estamos disponibles, ¿cierto?, a buscar. Si no podemos seguir dialogando con el secretario general y los estados están disponibles para ayudar a buscar una salida a esta situación, obviamente los estados son usuarios del sistema, son fundamentales y esperamos que así sea. Nosotros hemos estado conversando con los embajadores precisamente para pedirles que nos ayuden a buscar una salida amigable a esta situación. Porque esto nos distrae, además, y esto es lo fundamental, esto nos ha distraído de nuestra labor, que es atender las distintas situaciones de denuncias que recibimos permanentemente en el continente, que es atender a las víctimas, que es atender las medidas cautelares, que es atender el sistema de peticiones y casos. Obviamente seguimos trabajando en aquello, pero usted comprenderá que estamos trabajando más que lo que normalmente trabajamos y esto nos distrae. Y lo que queremos es dedicarnos a nuestro trabajo, que es el monitoreo de la situación de derechos humanos en el continente, no este tipo de discusiones que claramente nos distraen de nuestra labor. Eso es lo que dice la doctora Antonia Urrejola sobre la crisis entre la CIDH y la OEA, en la que se está jugando no solo el papel de este organismo en la defensa de los derechos humanos en América Latina, sino también la credibilidad de la propia Organización de Estados Americanos. Continuamos con una de las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, está enfrentando un juicio en Bluefields por presuntas injurias y calumnias, incogado por funcionarios de la Alcaldía del Rama por divulgar una denuncia de actos de corrupción pública. En vez de investigar la denuncia del medio de comunicación, el Poder Público está recurriendo a un proceso judicial que representa un acto de intimidación contra toda la prensa independiente, pues se pretende criminalizar el ejercicio del periodismo profesional y crítico. Veamos lo que dice Calúa Salazar en esta entrevista, en la que por consejo de su abogado defensor no respondió a preguntas específicas sobre el juicio que se está llevando a cabo, sino únicamente sobre lo que significa esta agresión contra su derecho individual y la libertad de prensa. Calúa Radio, La Costeñísima sufrió un golpe muy severo con la muerte de su director, Sergio León Correa, hace ya más de dos meses. ¿Cómo sobrevive una radioemisora como esta a la muerte de su director? Yo pienso que don Sergio formó un equipo fuerte, un equipo joven, que le dejó todos sus ideales, toda su visión, sobre todo el amor a la radio y el amor a la comunicación. Yo recuerdo que durante estos últimos meses, desde que inició la pandemia, él venía consolidando aún más el equipo de dirección, el equipo de prensa, porque decía esto, en mi presencia o en mi ausencia, la radio y todos ustedes deben de caminar en el mismo lugar donde yo lo he hecho durante prácticamente 20 años, nos decía él en ese momento. Cuando él falleció a causa del COVID fue muy duro para todos nosotros porque él era ese amigo, director, editor, coordinador, hasta un padre para nosotros, porque como te digo, somos un equipo bastante joven. Y decir que fue por esta pandemia que desde la radio nosotros lanzamos una campaña agresiva de prevención a la población, de prevención a las comunidades y que la pandemia nos haya afectado directamente dentro del medio de comunicación fue algo difícil, pero continuamos. Y continuamos a tal grado que él, en la última reunión que tuvo con el personal, dijo que si a mí me llegara a pasar algo, dice, yo quiero que el día luego de mi entierro continúe el noticiero como que si yo estuviera. Eso fue lo que hicimos en ese momento. Luego del entierro, el domingo 14 de junio, una fecha que cambió totalmente el andar de la costa caribe y te lo digo de la costa caribe porque él era un defensor de los derechos humanos de los costeños, pueblos indígenas, minorías étnicas y ha cambiado todo desde ese momento. Sergio estaba siendo perseguido por el régimen desde antes incluso de la rebelión de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares que nunca fueron atendidas por el gobierno, pero igual continuó su labor y aún incluso en el proceso en que ya estaba enfermo, le estaban abriendo un juicio. ¿A qué atribuye este acoso la intimidación y la persecución contra Sergio León y Radio La Costeñísima? ¿Quién es el responsable? ¿Quién está detrás de esto? Esto inició muchísimo más antes del 2018, todos lo sabemos, pero se ha venido incrementando o agudizando a tal forma que podríamos decir que semanal nosotros tenemos una patrulla frente a la radio o en los hogares, en las viviendas de los colaboradores de La Costeñísima y esto se debe única y exclusivamente que los micrófonos de Radio La Costeñísima han servido para poder expresar esas situaciones de violencia hacia el pueblo costeño, situaciones que han venido sobre todo a disminuir la calidad humana y de vida de la población de Bluefields y de la costa Caribe y que de algún modo se ha quedado encerrada, porque aquí lo que pretende el gobierno, las autoridades, es tapar todo lo que pasa en la costa Caribe. Sabemos que la distancia con la capital es 350 o más kilómetros y 6 horas para poder llegar allá, por lo tanto las situaciones que pasan en la costa Caribe están queriendo taparlas, dejarlas en un total silencio y Radio La Costeñísima le ha dado la oportunidad a la población de que venga la radio, exprese su inquietud, demande sus derechos sobre todo y hemos estado trabajando en esta educación hacia los pueblos de la costa Caribe y ese ha sido el delito. Ese ha sido el delito desde su fundación con Sergio León y que ha venido ahora a llevarnos a esta situación tan difícil como un proceso legal en el que estamos pasando ahora, simplemente por llevar a los micrófonos de La Costeñísima la voz del pueblo. Esa voz que por miedo a represalias no ha querido hablar, pero que sí está sufriendo, sí sufre todavía y tiene mucho, pero mucho que expresarla a nivel nacional y toda esta injusticia que se ha vivido desde acá. ¿Cuál es tu responsabilidad específica como jefa de prensa de esta radio y cuáles son en este momento los principales temas de la agenda de Radio La Costeñísima o lo que la población le está demandando a la radio que ponga en el debate público? Bueno, mi función es el reporteo de diario del campo, presentar el noticiero tras la noticia, igual el reporteo para la televisión porque nosotros tenemos un canal de televisión aquí en La Costeñísima y también tenemos redes sociales. O sea, es llevar toda esa información a esas plataformas, además de presentar el noticiero de radio tras la noticia en la primera audición. La población ha demandado información sobre la pandemia del COVID. ¿Qué es lo que pasa? Para mayo, nosotros iniciamos, para esto fue desde en abril que nosotros hicimos con una campaña fuerte de prevención del COVID-19 dentro de la población. Aquí hay muchas señas, por lo tanto, ellos necesitan un apoyo mucho más fuerte en su lengua para que ellos puedan entender la situación y entender cómo podían protegerse. Para mayo, que ya iniciaban estos entierros exprés y toda esta situación, la población desconocida totalmente y las autoridades y el Ministerio de Salud quería taparlo. Lo que comúnmente le decían entierros exprés, nunca aquí hubo un comunicado o una conferencia en el Ministerio y decía, esto está pasando, tantos contagiados, ni siquiera a nivel nacional hay. Peor que hay en la Costa Caribe. Por lo que la población demandaba este tipo de información, demandaba que nosotros informáramos qué es lo que está ocurriendo en las comunidades, en los municipios de la Costa Caribe, en esta zona tan alejada que el único acceso a esta zona es por vía acuática. Por lo tanto, nosotros hicimos, tratamos de llevar este tema y no bajarlo de la agenda para que la población conociera la magnitud del daño que ocasionó y está ocasionando la pandemia del COVID-19 en las comunidades de la Costa Caribe, en los municipios de la Costa Caribe. Y es algo que todavía tenemos en agenda. También tenemos dentro de la agenda uno de los casos que está llevando otro proceso y es con relación a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es algo que se está llevando en estos días y que lo tenemos, lo mantenemos nosotros dentro de la agenda para que se pueda conocer que toda esta situación en las comunidades, entre los gobiernos comunales, territoriales, es lo que se está viviendo en la Costa Caribe, a como estaba yo entrevistando a una de las personas de estos y decía que lo que las autoridades y el gobierno quieren es manipular los recursos naturales, explotarlos y sobre todo manipular esta población. Y eso es lo que nosotros estamos llevando desde Rada de la Costeñísima hacia el pueblo costeño, todas las violaciones a los derechos humanos que viven la población de Blufins, pero también llevar este problema nacional, esta situación nacional a un contexto de la Costa Caribe. Porque nosotros debemos de saber que lo que pasa en Managua, en los demás departamentos, afecta. Afecta de una manera directa o indirecta a la Costa Caribe. Y eso, por supuesto, que nosotros los blufileños debemos de conocer, debemos de conocer qué es lo que se está manejando a nivel nacional. ¿Cómo reacciona la audiencia? ¿Cómo se relaciona la radio con la población, con la audiencia? ¿Y cómo reacciona ante este acoso, persecución que enfrenta la radio? ¿Cómo reaccionan los colegas periodistas ante esta situación? ¿Está sola radio en la Costeñísima en esta situación? Bueno, gracias a Dios nosotros hemos, la Costeñísima ha tenido el apoyo de todo el gremio de periodistas independientes de Blufins, ha tenido el total apoyo de la población de Blufins. Ellos se han pronunciado a través del noticiero Tras la Noticia, llaman en vivo, brindan el apoyo, lo hicieron el día de la audiencia cuando se presentaron alguna población afuera del complejo judicial a apoyarnos, a apoyar a la Costeñísima. En este proceso que yo pudiera decirte es algo que está violentando nuestros derechos como comunicadores, como medio de comunicación y que sobre todo nos está llevando a ese acoso, a esa intimidación, a ese miedo que quieren provocar dentro de este equipo joven para que nosotros desistamos de luchar o de estar a la par del pueblo, de comunicar, de llevar esta información que no es sucia. Es una información independiente que se le lleva a la población costeña y eso es lo que no quieren. Y lo único que pueden hacer es meternos en miedo, entablar procesos judiciales, acosarnos, intimidarnos, estar en nuestras casas, crear perfiles falsos para amenazarnos desde las redes sociales y eso es lo que se ha venido viviendo desde la Costeñísima. Y quiero decirte que no solo la Costeñísima, los periodistas independientes de Blufins están en ese constante asedio. Cada vez que se presenta una información que tiene un que ver político, hay un asedio a los periodistas independientes de Blufins. Entiendo que no podemos hablar de los detalles procesales del juicio que se está llevando en tu contra, es parte de tu propia protección y de la estrategia de la defensa, pero la pregunta que uno se hace es ¿de qué forma afecta tu derecho, tu libertad para hacer periodismo hoy estar sometida a este juicio? Emocionalmente afecta porque uno está dispuesto a poderes judiciales que están sobre todo encabezados por políticos sandinistas. Eso hay que decirlo y eso todo mundo lo conoce. Esperamos que de alguna manera todo proceso legal que esté llevándose ahora sea de conformidad a ley y que tenga un final de conformidad a ley. También sabemos que esto nos afecta de modo en que uno busca ahora la noticia y te da esa inseguridad de decir, por ejemplo, si un ciudadano viene aquí a la Costeñísima y dice mira Calúa, yo necesito denunciar esto porque me lo están haciendo, pero yo no quiero que pase mi nombre, yo tengo miedo. Imagínate poner a un periodista en este punto de que ya me están entablando un proceso judicial y yo no poder o ponerle en tela de juicio sacar una denuncia de un poblador. El poblador está en todo su derecho de hacer su denuncia pública si siente que se le están violando sus derechos constitucionales, individuos. Entonces hay un temor, hay temor sobre todo de los demás periodistas independientes de Bluefields que ya están viendo esta situación que ahora tienen miedo de sacar denuncias públicas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro y es que algunos de los maestros han dicho, se han quejado, han denunciado públicamente que se les está obligando a ir a buscar a los niños a sus viviendas. El maestro no puede decir su nombre, lógicamente porque o lo despiden, le cierran las puertas en todos los colegios y esto es lo que puede pasar. Entonces, cómo nosotros los periodistas de Nicaragua, porque esto lo vivimos muchos, muchos periodistas, cómo nosotros vamos a enfrentar esta demanda del pueblo en apoyo de los medios de comunicación independientes sin tener que pasar por un proceso judicial, sin tener que estar entre la espada y la pared. ¿Esta presión que estás describiendo afecta la libertad de Radio La Costeñísima para informar o está imponiendo un clima de autocensura para protegerse frente a esa situación? Es decir, ¿cuál es el dilema que estás enfrentando y cómo lo asumen en tu caso personal? Nosotros ahora estamos tratando de continuar con nuestra labor como siempre lo hemos hecho. El fin es callarnos, el fin es atemorizarnos y el fin es decir, desistimos. Sin embargo, nosotros vamos a continuar como el Radio La Costeñísima ha sido siempre, cuando estuvo de la mano de Sergio León, ahora él nos dejó con las enseñanzas, con sus ideales y con este legado que hay que proteger, hay que cuidar y sobre todo hay que continuarlo. La Costa Caribe merece un medio de comunicación independiente que realmente vele por todas esas demandas, por todas esas denuncias de violación a sus derechos. Por lo tanto, no podemos dejar que la publicidad comercial del gobierno, de los medios oficialistas, sea la única que conozca a la población de la Costa Caribe. Nuestro deber como comunicadores, y no solo el de la Costeñísima, sino que el de todos los periodistas independientes de Bluefields, es continuar luchando por llevar este tipo de información a la población y no dejarlos a expensas de los medios oficialistas que aquí abundan en Bluefields. Gracias, Calúa, y nuestra solidaridad y la de todo el foro de la prensa independiente frente a este acto de intimidación, a este juicio que pareciera ser más bien un acto de criminalización para el ejercicio profesional del periodismo. Muchas gracias. Eso es lo que dice Calúa Salazar, mientras el juicio en su contra, que representa un grave precedente para la libertad de prensa, continuará el 23 de septiembre. Continuamos con la historia de María Esther López, la reina del sabor nicaragüense. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora vamos a hablar de los secretos de la cocina nicaragüense, con una de sus custodios más populares en estos tiempos de internet y redes sociales. Cindy Regidor conversó con María Esther López y con muchos de los seguidores de Nicaragua en Misazón y nos cuenta su historia. Feliz y contenta, como siempre, soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, celebrando el onceavo aniversario de Nicasazón o como también lo conocen, Nicaragua en Misazón. María Esther López es la directora, productora, guionista, escritora de arte culinario. Ha sido además presentadora de programas de radio y TV, cantautora y actriz de cine. Pero sobre todo es la reina del sabor nicaragüense, que cautiva con sus recetas y su carisma a nicas y extranjeros a través de su programa Nicasazón, que actualmente se transmite por su canal de YouTube. María Esther es una figura conocida en el mundo de la cultura y los medios de comunicación en Nicaragua. Son 40 años de trayectoria profesional, que incluyen uno de los programas nacionales de televisión más populares de los últimos tiempos. Y es que en 1999 yo inicié en el Clan de la Picardía un segmento en el cual yo cocinaba recetas tradicionales. Y después de eso, al nosotros cerrar el Clan de la Picardía en 2008, yo dije yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo voy a seguir conectando con esta idea de la gastronomía y además uno de los referentes culturales más importantes para este país. Y entonces decidí llamarlo Nicaragua en Misazón. Fue entonces que se dedicó de lleno a estudiar, documentar y promover la gastronomía local. Yo soy autodidacta. Yo a lo que me dedico, lo que hago es documentarme. Por ejemplo, si hago cocina, yo tengo cualquier cantidad de bibliografía referida a la cocina internacional y por supuesto el trabajo de fondo que yo he hecho directamente en la fuente, que es de investigación, y yendo a las diferentes poblaciones de nuestra amada Nicaragua a recabar, a encontrar a buscar esa gastronomía local. Y eso pues es lo que lo que ha venido nutriendo todo esto que yo les comparto ahora. Cada cosa que yo les digo es porque ya me fui a donde era el asunto para poderse los compartir, porque no me gusta pasar la información si antes no la pasé con el colador. Es un proceso de investigación en la fuente porque acuérdate que nosotros no tenemos mucha documentación referida a la gastronomía, salvo lo que yo he venido haciendo ya desde hace 21 años, digamos. Y empecé el programa contra viento y marea, como siempre en esa pequeña islita que me ha tocado vivir siempre porque es difícil hacer cultura en nuestro país, aunque el pueblo como tal lo reconoce, lo aplaude. El apoyo, digamos, empresarial, el apoyo institucional es más difícil porque se rigen por otros parámetros y no llegan a comprender que la cultura es un producto que sí tiene valor. Nicaragua en mi sazón fue primero un programa de televisión que se transmitió en Canal 100% Noticias, Canal 8 y Canal 11. También pasó por las radios Tigre, Nicaragua y Sandino. Salió en formato revista y como disco con canciones que son recetas cantadas, paso a paso. Existen además dos libros bastante cotizados. La empresa de mi familia que se llama Servicios Educativos Especializados, desde hace 13 años oferta los dos libros de Doña María Esther López. Estos libros tienen mucha demanda entre nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales y agradecemos a Doña María Esther también por llevar la cocina nicaragüense tan en alto y a tantas diferentes partes del mundo. La consistencia a través del tiempo ha rendido sus frutos. Ahora desde la plataforma de YouTube y a través de las redes sociales, María Esther se ha consolidado como la experta en la gastronomía nica a la que acuden nicas en todo el mundo. Su canal tiene más de 100.000 suscriptores, la mayoría de Nicaragua, seguidos por Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Colombia y España. Lo último que preparé con ayuda de María Esther fueron enchiladas y viejitas y María Esther es definitivamente la reina de la cocina nicaragüense. Yo siempre digo que en la cocina todo lo puedo con María Esther que me fortalece, así que muchísimas gracias. Con los videos de María Esther he preparado los buñuelos y también el indio viejo. Todo lo que es fritanga, huirla, pavo, indio viejo, consulto continuamente las recetas de doña María Esther por ahí. Me di a la tarea de preparar un chancho con yuca con las recetas de María Esther, me produce alegría, emoción, cariño, amor a la patria. Entre la comunidad nicaragüense en el exterior, la ayuda de María Esther es muy apreciada para saciar el antojo que deviene de la nostalgia por el país de origen. ¿Por qué cree que los nicas en el exterior buscan cómo conectar con su país a través de la comida? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y de momento te encuentras con esa nostalgia, esa cabanga natural de extrañar las cosas más sencillas, que por ser sencillas y cotidianas, no le das el valor en su momento. Hasta que ya no tenías la tortilla, te das cuenta que te gustaría comerte una tortillita caliente, recién salidita de comal, con quesito, con cuajada, con fibulitos, no sé. Creo que el canal de doña María Esther nos acerca mucho a la patria, pero también porque nos volvemos embajadores y embajadoras, así que estamos siempre probando cómo hacer algo para degustarle a las demás personas. Muchas gracias a ella por subir sus recetas en el canal de YouTube, para que todos los nicaragüenses que estamos aquí afuera de Nicaragua y queramos recordar un pedazo de nuestra tierra, pues podamos aprender la receta. Cuando como platillos nicas, ahora que no estoy en mi país, me siento contenta. La vez que hicimos enchiladas, me recordé cuando iba con mi mejor amigo y siempre íbamos a caminar como a dos cuadras de mi casa, vendían una enchilada bien rica. Cuando hago esas, hago esas comidas, me transporto otra vez y me da un poquito de nostalgia y obviamente me siento un poquito triste porque me recuerda como a la gente que extraño. Al estar lejos, pues extrañas esa parte, por ejemplo, los frijolitos fritos con manteca de cerdo de tu mamá, que las tortillitas recién hechas. A doña María Esther, que siga con su video, porque igual creo que todos, alguna vez damos la pasadita por ahí recordando cómo se hacen las cosas, siempre para lo importante sentirse bien uno dentro de esa añoranza del país y por lo menos con la comida un poquito ya se puede satisfacer un poco. Para mí el efecto que tiene comer comida Nicaragua es estar de nuevo en familia. Traerme esos recuerdos de estar nuevamente en la casa de mis papás, compartiendo en familia con ellos y con mis hermanos y sentir a pesar de la distancia que nuevamente tengo su apapacho. ¿Y cómo describiría la gastronomía Nicaragua? ¿Cuál es el secreto para obtener ese auténtico sabor Nicaragua? Al final nuestra gastronomía, uno de sus aspectos más importantes y más especial es porque es sencilla y natural. Sí creo que la gastronomía nicaragüense tiene un toque particular que parte de lo sencillo y natural. Nuestras abuelas han cocinado con la cebolla, la chiltoma, el ajo, las verduritas y demás. Nosotros somos los que nos hemos enredado. No te aperecen hacer una pasta de tomate, entonces mejor comprar el tarrito que viene con preservantes, con esto y con lo otro, que más bien te dañan el organismo. Y lo que haces con eso es atentar contra tu salud, pero también atentar, diseñar y hacer a un lado lo más importante que es tu identidad culinaria. A pesar de esa sencillez, algunos nicas encuentran dificultades para encontrar todos los ingredientes de la cocina nica en el exterior. Acá el achote es muy el polvo, o sea, nada más el achote molido ya estuvo sin más nada. Entonces ahí cambia un poquito la cosa. Quizás lo más complicado sea encontrar un buen queso nicaragüense, eso es complicadísimo. Me cuesta mucho encontrar plátano verde como para hacer tostones y cuando encuentro uno, creo que es una lotería porque acá sí hay bananas, hay plátano, pero no es común comer plátano verde frito. Lo único que cuesta es encontrar el quequisque y la naranja agria, pero ambas los he podido conseguir en la zona nica de zona 1. La naranja agria, también el achote, que son exactamente claves para darle el gustito a la comida nicaragüense. La receta más popular de María Esther, con más de un millón de reproducciones, es el arroz con leche. Le siguen el churrasco y los picos, el vaho y el indio viejo. Y lo que me llena de satisfacción es que con todo este trabajo que estamos haciendo en las redes sociales, hay mucho joven metido en el asunto de que quiero aprender, pecho, no sabía, pero qué bueno. Y digo yo, estamos logrando el objetivo. Me gusta mucho el canal Nica Sazón de Doña María Esther porque ella siempre motiva a la juventud a recuperar el sabor y la tradición nicaragüense. En su canal he logrado aprender bastante y sorprender a mi familia con ricos postres como el pioquinto, la sopa borracha, etc. Bueno, y estoy como siempre, tuani, bella, preciosa y encantadora. María Esther se ha ganado el cariño de un público fiel, no solo por sus recetas, sino también por su personalidad. El programa es muy bonito, llamativo, bastante pícaro, como todo nicaragüense. Con ella he cocinado lo que son las enchiladas. También ella me enseñó a cocinar indio viejo, te hace ver la cocina fácil, no es aquello difícil. Primero, ser auténtico, ¿verdad? Lo segundo, creer en lo que haces y lo tercero, documentarte sobre lo que haces. Al final, y la gente lo reconoce, he hecho un trabajito que de alguna manera ha venido a poner en el tapete la gastronomía nicaragüense, no solo en Nicaragua, para el mundo. Aunque conozco un poco de la terminología culinaria internacional, yo procuro estar siempre hablando con las palabras más sencillas, explicando de la forma más concreta, pero también con palabras de uso cotidiano, al menos para los nicaragüenses, ¿verdad? Yo siempre digo, aquí lo importante no es la María Esther y no es mi casación como marca, digamos, ¿verdad? Yo solo soy un vehículo a través del cual se promueve la gastronomía. María Esther atiende el llamado que siente por resguardar la cultura nicaragüense cada que entra a la cocina de su casa, se encienden las cámaras y empieza a grabar un episodio más de Nicaragua en mi sazón. Son recetas fáciles, aparte de la comida nicaragüense, que ella a lo largo de los años ha venido o tratando de rescatar y que no se pierdan. Para Navidad yo vendo relleno navideño y una persona quería tener un postre y me fui en carrera a buscar el canal de María Esther porque yo ya había visto allí un postre que se llama sopa de leche o torta de leche. Vendí como ocho, vendí como ocho con la misma receta y me pareció maravilloso, sobre todo porque nicaragüense y me encantó el contenido de su canal. Yo le estoy muy agradecida a María Esther porque tiene toda la comida nicaragüense en el mismo canal. Cada que nosotros cocinamos en nuestro hogar algo nicaragüense, le decimos sí a nuestra patria. Cada que cocinamos algo con identidad nuestra, le decimos sí a esa responsabilidad inherente que tenemos al nacer en esta tierra. Y eso al final creo que debería ser una lucha de todos los días. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, sigo insistiéndoles en que se cuiden. La pandemia está lejos siquiera de empezar a terminar. Independientemente de lo que repitan las glorias de la señora Murillo desde el Minza, Nicaragua no está ni bien atendida, ni en amoroso cuido, ni mucho menos estable. Esta vez el tema es sencillo y de hecho bastante conocido. La terca miopía de la oposición que sigue patinando en dimes y diretes, competencias de popularidad en las redes, cuotas, sillas, espacios, mientras la dictadura sigue radicalizándose más cada día para amenaza de todos los nicas. Parece que no vieran lo que el resto vemos y vivimos, que el estar encerrados mucho tiempo entre aires acondicionados y cafés, les ha nublado el entendimiento y anestesiado la indignación, alargando los dolores de parto de una nueva Nicaragua desesperada por nacer. A las ya tradicionales zancadillas de los pactistas, los zancudos, los pragmáticos y los boludos, se suma el ego, la falta de entendimiento y comprensión de la gravedad del momento histórico que vivimos, o más bien dicho, que sufrimos. Lo que pretenden los viejos zorros de siempre al propiciar y alargar estas situaciones es precisamente cansar al pueblo, hacerle creer que la unidad es imposible, que a ojo de buen ultra y bajo las reglas de los falsos equivalentes, todos son iguales, que nada valió, vale ni valdrá la pena. ¿Para qué? Para que el pueblo tire la toalla, o más bien dicho, a la bandera patria, y los espacios reconquistados vuelvan de nuevo a las putrias e insensibles manos que han terminado costándole vidas y sueños a tantos, o mejor dicho, tantísimos Nicaragua. Y eso simplemente no se puede permitir. Todos los actores actuales deben hacer un examen de conciencia y un propósito de enmienda para con la patria, desempolvar su materia gris, ponerse la mano más en el pecho y menos en los ojos, agarrar valor y enfocarse. Nicaragua ya tomó su decisión y cada día paga un precio por su hambre de libertad. Lo que necesita es más gente dispuesta a ayudarla a saciar esa hambre, que a malmatarse por un hueso consolador. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!